Nos comunicamos vía Skype con el doctor José Palé, miembro de la delegación negociadora de la Alianza Cívica con la dictadura Ortega Murillo. Buenas noches, doctor Palé. Muy buenas noches, Carlos Fernando. Un gusto estar contigo. Hoy se cumplen dos semanas desde que el comandante Ortega desautorizó a sus negociadores y anuló el acuerdo que habían aceptado para acelerar la liberación de los presos políticos en el mes de mayo. ¿Cuál es el estado de la negociación en este fin de semana? ¿Se mantiene en un punto muerto? Efectivamente, Carlos Fernando, y está en forma evidente una dicotomía total. Dos lenguajes. Un lenguaje de los comunicados diarios que se nota que el autor de los mismos cambió a partir del jueves de la semana pasada y que está plagado de adjetivos descalificativos, insultos, amenazas y otro lenguaje a lo interno de la negociación con los delegados del gobierno que trata de romper el impase, encontrar fórmulas de venimiento que permitan poner en práctica en cumplimiento implementando los acuerdos y que abra la puerta a la posibilidad de seguir negociando los temas todavía pendientes de la agenda pactada. Esto ha sido la lógica de todos los días. Se logra avanzar, se hace propuesta con un protagonismo obligado de los testigos y acompañantes que ante esta situación tienen que empeñarse y lo han hecho de una forma más miligerante, más activa, que ha permitido ensayar algunas fórmulas que parecieran exitosas, pero que después de la consulta se vuelve de nuevo a una situación, ¿verdad? Cuando decís la consulta, ¿se refiere a la consulta al Carmen? Efectivamente, ¿verdad? A la consulta a las autoridades de gobierno, a los jefes del gobierno, no a quienes se deben y a quienes se reportan los negociadores de ellos. Si los negociadores no tienen entonces autoridad para tomar decisiones, han sido desautorizados, consultan y vuelven para atrás, ¿no tendría lógica demandar de parte de ustedes o de los mismos testigos internacionales que se sienten en esa mesa el señor Ortega y la señora Murillo? Pues lógicamente sería una de las fórmulas, ¿verdad? Que pudiera permitir entrarle de lleno al centro del problema, pero no vemos nosotros disposición, se ha sugerido, pero se mantiene pues, pretende mantenerse pues el control diferido de una mesa de negociación cada vez más controlada, más dependiente de personas pues que hacen su intento de buscar un entendimiento, pero que se ve frustrado y es evidente pues con la actitud pues de los dos lenguajes, el lenguaje del comunicado diario y el lenguaje pues que se usa a lo interno de las negociaciones del CAE, que es un lenguaje pues de mayor nivel de búsqueda, de entendimiento de búsqueda, de llegar a un arreglo definitivo. O sea, ¿qué dicen los testigos internacionales? Es decir, ahí está de por medio un plan que ellos habían presentado para implementar, fue acordado inicialmente, luego anulado por el comandante Ortega, ¿cómo reaccionan los testigos? Bueno, ellos no son poco expresivos, pero es evidente cierto nivel de frustración, de una preocupación constante, una preocupación que incluso no ha sido trasladada directamente por otro de los asesores del secretario general de la OEA, Luis Almagro, Luis Porto, que nos visitó el día de ayer y se reunió también con el gobierno en esa misma línea, trasladando la disposición de la OEA de cooperar con el fortalecimiento institucional para alcanzar la democracia de Nicaragua en los términos que está obligado el país de conformidad como se suscribió la Carta Democrática Interamericana, pero que necesita una mesa de negociación que avance, que camine, que llegue a acuerdos y que se ve frustrada ante una realidad que no ha sido romper ese impase desde que se desautorizó el acuerdo inicial que se había alcanzado y que había sido trasladado a un comunicado y que se mantiene hasta hoy a pesar de intentos diarios en la mañana y en la tarde para lograr destrabar la negociación. ¿Cómo valora la alianza el escenario político nacional e internacional de las próximas semanas? El gobierno se comprometió a liberar a todos los presos en 90 días que se cumplen el 18 de junio. ¿Qué consecuencias tendría que no los libere, por ejemplo, frente a la evaluación que está planteada de la NICA Act por un lado y por otro lado la Asamblea General de Cancilleres de la OEA que se celebrará en Medellín a finales de junio? Bueno, esto sería darle una patada a la mesa de negociación y una actitud totalmente irresponsable ya que hay acuerdos firmados no solo con la alianza. Hay un compromiso hecho directamente mediante comunicación escrita del canciller del gobierno de los Ortega Murillo dirigido a Luis Almagro, secretario general de la OEA, donde también se compromete a la liberación total y definitiva en 90 días, que se vence, como tú lo dices, el 18 de junio, de todos y cada uno de los presos políticos detallados en la lista que hiciera público que entregar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto desde luego pondría al gobierno en una situación muy compleja. Habría desde luego una posición de la OEA de intención de avanzar en las propuestas que ya están y que buscan la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana y que estaría cerca, pues, de la Asamblea General de la OEA que se reúne, pues, en Medellín. Además de que el día 20 se vence el plazo de 180 días planteado por la legislación de los Estados Unidos para la aplicación de la ICA. Ah, pues, el gobierno, si no cumple esto, estaría, pues, llevando al país a una situación extrema de un incumplimiento que traería consecuencias para ellos mismos, pero desgraciadamente también consecuencias para todo el país, para todos los nicaragüenses. Ahora, incluso, pues, los nuevos capitales hortelistas de uno y otro lado, los pobres de uno y otro lado, se mirarían, pues, afectados por esta actuación que sería totalmente irresponsable. Las fuentes que están ligadas al partido Frente Sandinista y al gobierno dicen que Daniel Ortega está definiendo sus plazos políticos principalmente en relación a Venezuela. Es decir, mientras en ese país Nicolás Maduro no cede, Daniel Ortega no acepta negociar. ¿Puede mantenerse en el poder hasta 2021 o de manera indefinida? Bueno, los plazos de casualidad están cayendo para junio. Junio va a ser el mes más relevante, con las consecuencias, pues, que ya hemos hablado. No veo yo que pueda seguir extendiéndose. Incluso, pues, que Maduro no permita una solución negociada o de otra forma en Venezuela. Las consecuencias que pagaríamos los nicaragüenses por esa irresponsabilidad de los gobernantes, de los Ortega Murías, serían muy grandes, muy altas. Nadie las quiere, nadie las espera. La posición de la Alianza Cívica es hacer todo el esfuerzo, no hacer caso a los insultos, no hacer caso a las amenazas, poner toda nuestra voluntad en que la salida negociada se logre, porque consideramos que es la mejor. Y estaremos trabajando hasta el 18 de junio por nuestros presos políticos, por el país, por la necesidad de tener una reforma electoral y permitirnos llegar a elecciones anticipadas, como lo demanda la comunidad internacional y como lo demandamos la gran mayoría de los nicaragüenses. Mientras tanto, ¿qué estrategia propone o qué alternativa ofrece la Alianza para avanzar en el restablecimiento de las libertades públicas? La gente no puede marchar en libertad hoy, no hay plena libertad de prensa. ¿Qué pasó con los protocolos de ejecución de todos los acuerdos relacionados con el restablecimiento de las libertades públicas y la eliminación del estado de sitio de facto? Bueno, ese es el problema, porque los acuerdos están firmados. El mismo gobierno aceptó que entraran en vigencia con su firma, los ha violado en forma pertinaz todos los días, que no se devuelven estas libertades a estos derechos a los nicaragüenses, está infringiendo esos acuerdos. Había firmado y había aceptado la propuesta de los testigos y acompañantes para que incluso ya vinieran, ya se designaran los garantes internacionales que velaran por el fiel cumplimiento de los mismos. Entonces, el incumplimiento está teniendo consecuencias. Nosotros lo que hemos dicho y hemos sostenido es que si el gobierno quiere rapidez en que el riesgo, la amenaza de las sanciones futuras, pues porque no hay sanciones generales aplicadas al país, tendrían esta aplicación hasta en el mes de junio. Entonces, la mejor forma es evitar que continúen las causas que provocaron esas sanciones, es decir, avanzar en los acuerdos, cumplir los acuerdos. Pero, a pesar de nuestra disposición, que le hemos dicho, estamos dispuestos en trabajar horas extras rápidamente, concluir los acuerdos y que tengamos algo que presentar, una nueva Nicaragua ya abierta, con ejercicio de libertades, con fecha acordada para celebrar elecciones anticipadas, etc., ellos siguen insistiendo en que requieren la solicitud del levantamiento de sanciones sin cumplir ello, lo cual, insistimos, es algo inútil, no tendría ningún efecto y, más bien, debilitaría los resultados que la comunidad internacional espera de este proceso de negociación o diálogo. Esta semana, la maquinaria de propaganda del régimen desató no solamente esos ataques contra la alianza cívica que has mencionado, sino que se enfocaron en un linchamiento contra Juan Sebastián Chamorro, miembro de la mesa de negociación, porque ha planteado que el Banco Centroamericano de Integración Económica no debería seguir financiando a la Policía Nacional a través de préstamos al Estado de Nicaragua, siendo esta una institución represiva. Yo entrevisté al director ejecutivo del BESIE y él dijo primero que el BESIE condena la violencia, que lamenta la violencia que ocurrió en Nicaragua en el año 2018, pero por el otro lado dice que el BESIE no le corresponde evaluar o opinar sobre los asuntos internos de cada país. ¿Cómo reaccionan ustedes a lo que está pasando con el Banco Centroamericano de Integración Económica y esta campaña del gobierno? Bueno, nosotros hemos respaldado como alianza a través de un comunicado plenamente a Juan Sebastián. Él y todas las personas que firmaron esa solicitud al Banco Centroamericano de Integración Económica lo hicieron en base a su derecho constitucional de hacer particiones, de protestar, de reclamar, de disentir a una posición de gobierno, porque realmente no es correcto endeudar al país, endeudar a los ciudadanos, que nuestros hijos, nuestros nietos vayan a pagar deudas onerosas para una institución que se ha enviado a su objetivo y que se ha dedicado a reprimir. Es decir, el propio pueblo va a pagar los costos de la represión en contra de la ciudadanía. Entonces, esa es una posición que es parte de un ejercicio de un derecho democrático que tiene Juan Sebastián, que tienen todos los que han firmado esa solicitud y no merece, pues, el gobierno, no tiene razón el gobierno a pretender acallar esas voces. Eso ya es una expresión más de su actitud y de su vocación totalitaria que como les expresamos nosotros a la delegación de gobierno, si aquí estamos trabajando por fortalecer la democracia y se vienen con esas actitudes de cortar los derechos democráticos, de penalizar el ejercicio del derecho de opinar y el derecho de sentir, ¿de qué democracia estamos hablando? Pero más allá de los ataques del gobierno, el hecho es que el BESIE, que es un banco regional, aunque tiene algunos socios extrarregionales, sigue financiando a la dictadura de Daniel Ortega. Bueno, y ahí están sentados en esa mesa el nuevo gobierno de El Salvador, el gobierno de Costa Rica, de Honduras, de Guatemala y también gobiernos de Argentina, de Colombia, de España, Taiwán, México. ¿Hay alguna posibilidad de que se produzca una incidencia, así como se ha producido en la OEA y en el Banco Interamericano de Desarrollo, en relación a la contradicción que hay de un Banco de Desarrollo que está financiando a una institución represiva como es la policía y a una dictadura sangrienta que ha violado los derechos humanos y también que ha violado la Constitución y la Carta Democrática? Y violado también, Carlos Fernando, los objetivos, los fines que persigue, que tiene establecido el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es promover el desarrollo de los países que lo integra, que lo conforman, en ningún momento le permite al Banco Centroamericano financiar este tipo de actividades, financiar a una institución que está señalada de violaciones gravísimas, masivas, reiteradas de los derechos humanos, con un jefe que internacionalmente está sancionado. Es decir, hay una violación a los mismos reglamentos, a los mismos objetivos de ese banco que se ha actuado en contra de lo que establece y en contra de la función natural que debería tener. El banco está siendo desvirtuada con un tipo de cooperación, de financiamiento que no apoya al verdadero desarrollo de los países de Centroamérica. Gracias al doctor José Palé. Estaremos pendientes de qué pasa con el Banco Centroamericano de Integración Económica, primero con los gobiernos que son los socios principales de esta institución internacional y también con la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial NIC en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Gracias.